La OMP admitió hasta el momento cuatro solicitudes de revocatoria correspondientes a los departamentos de Apurímac, Ancash, Cajamarca y Huánuco, que incluyen a cuatro alcaldes y diez regidores distritales que pasarán a consulta popular de revocatoria. Más de 20.000 electores que viven en diversos centros poblados del país fueron atendidos durante el año 2016 por la OMP ante el pedido de poder votar en sus propias circunscripciones en los próximos procesos electorales. La OMP capacitará con el voto electrónico a los electores de los nuevos distritos de Ayacucho y Ucayali con un módulo itinerante que visitará las comunidades campesinas en mercados, plazas, programas de vaso de leche, comedores populares y juntas de regantes. La OMP aprobó los diseños de las cédulas de votación electrónica para las elecciones municipales 2017, que podrán visualizarse en una superficie de un dispositivo electrónico con una dimensión de 10 pulgadas en diagonal.